Uno de los principales problemas que tiene la gente cuando graba sus canciones en sus estudios caseros o simplemente en su habitación porque no tienen un estudio casero es porque tiene demasiada reverberación o lo que la gente comúnmente llama como eco como que hay demasiado eco en la habitación y son estos rebotes que se escucha, de hecho, aquí se escucha un poco Hoy te voy a dar alguna forma de solucionar esos problemas para que tú puedas grabar mejor tus canciones en casa y comiencen a tener mejor calidad, así que vamos para la intro y comencemos con el video ¡Ay! Hola mi gente, escriba a este lado y bienvenido a este tip número 22 de este mes o sea que estamos a día 22 y ese es el tip 22, un tip por día durante este mes de enero si este es el primero que tú ves, dale para atrás y chequeate los 21 tips más que hay porque te pueden ayudar muchísimo a tener un sonido profesional desde tu estudio casero y de hecho hemos hablado antes de cómo vender instrumentales o sea que tú puedes aprender muchísimo pero vamos a lo que vinimos hablar de cómo mejorar tus grabaciones, cómo hacer que tengan menos reverberación lo primero que tú puedes hacer para tener menos reverberación en tus grabaciones es utilizar un micrófono dinámico en vez de uno condensador yo sé que se dice mucho que si tú quieres grabar cosas de calidad tú deberías tener un micrófono condensador porque el micrófono condensador suena mejor y sí y no, los micrófonos condensadores suelen tener mayor sensibilidad por lo tanto muchas personas lo prefieren para grabar voces pero eso no quiere decir que los micrófonos dinámicos no tengan buena calidad de hecho tienen muy buena calidad y también hay una cosa extra que para los estudios caseros puede funcionar muchísimo y es que los micrófonos dinámicos son menos sensibles de hecho la mayoría de gente que elige los micrófonos condensadores lo elige justamente porque son más sensibles pero también son más sensibles a todos estos rebotes, todas estas reverberaciones los micrófonos dinámicos son menos sensibles y por lo tanto las reverberaciones suenan menos o sea que ya sea una forma inicial de cómo tú puedes disminuir las reverberaciones mira, yo no estoy en una habitación que está tratada acústicamente de hecho el único tratamiento acústico que hay ahora mismo son esos paneles que se ven ahí atrás y luego el resto de la habitación está completamente vacía estoy yo sentado aquí con esta mesa y eso es lo que estás ya por este lado no hay nada así que al estar vacío hay reverberación pero no se escucha tanto en la grabación porque tengo un micrófono dinámico ese es el primer tip de verdad que si tú no has comprado un micrófono o estás pensando en comprar otro micrófono y no tienes tratamiento acústico y no planeas en hacerlo por un tiempo quizás un micrófono dinámico sea la mejor opción para ti y vamos a pasar a la siguiente forma en la cual tú puedes eliminar ese eco o grabar con menos eco y es entender lo siguiente la reverberación o el eco viene porque las paredes son duras el sonido rebota en la pared y se devuelve si tú puedes buscar un lugar donde no haya tanta superficie dura la reverberación va a bajar por ejemplo, si tú trabajas en tu habitación el closet lleno de ropa puede ser un buen lugar para grabar porque así no va a haber la ropa es material poroso el sonido cae en la ropa y no rebota hacia más allá esa es una forma también de disminuir la reverberación la siguiente forma si tú no puedes grabar en un closet y ir al closet como que no te dan los cables o por la razón que sea no puedes ir a un closet esta forma que te voy a decir ahora también te puede funcionar con un micrófono condensador así que si tú tienes un micrófono condensador no vas a comprar otro micrófono y tampoco puedes ir al closet y quieres todavía grabar bien chequéate esto que te voy a enseñar mira utilizando esto esto es un edredón o sea de estas que son las sábanas gruesas como para invierno esto es bastante grueso por lo tanto ahí se da bastante bien el sonido y una forma en la que tú puedes grabar es simplemente ubicar esto donde tú vayas a grabar y literal te pones esto arriba y grabas así ahora mismo hay muchísimo menos reverberación así yo hago si hablo así tú debes notar la diferencia ahí en el audio de la grabación y mira esa es una forma bastante buena de hacer que haya menos reverberación y te voy a dar otra más otra forma que tú puedes hacer es si tú tienes paneles en tu en tu casa que tú puedes mover tú puedes ubicarlo para crear una cabinita mientras tú haces la grabación y aquí también tú puedes notar que hay menos reverberación que la que había antes y bueno aquí tú tienes ya varias formas en las que tú puedes grabar tus voces teniendo la mejor calidad posible desde tu estudio casero y yo espero que eso te haya ayudado si tú quieres aprender el proceso completo de cómo tú vas a grabar editar mezclar tus voces pero además aprender cómo hacer beats cómo mezclarlos cómo vender tus beats cómo masterizar tus canciones entonces tú puedes entrar a sonidopro.com barra productor pro y ahí tú vas a aprender con todos los cursos que hay en Sonido Pro y si te inscribes hoy todos los cursos en el futuro van a ser 100% gratis para ti no vas a tener que pagar más nunca por un curso en Sonido Pro recuerda sonidopro.com barra productor pro nos vemos dentro de los cursos si te inscribes si no nos vemos mañana con el siguiente tip nos vemos para la próxima chao